No te alejes, yo no te escucho, dime Podríamos ¿El qué? Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe con Derrancolioli Hola chicos Hola chicos Gracias, gracias Y esta intro ha sido porque como habéis visto Del título y la miniatura, hoy vamos a Desbloquear el modo secreto de Adobe Y es que vamos a convertirnos En abuelo, me estuvisteis petando En comentarios, no sé si sonarán los cacos Pero es que me están haciendo como un crack crack todo el rato No sé, como que van todos ajustados y no sé si sonará En el micro, si suena pues lo siento Bueno, hace un par de días traje un vídeo convirtiéndonos En Barbie y comportándonos Como Barbie y básicamente me habéis estado petando En comentarios que nos convirtamos en abuelos Y efectivamente es lo que vamos a hacer en el día de hoy Nos vamos a hacer una skin personalizada de abuelo Luli Bueno, abuela Luli y abuelo Derran Y vamos a comportarnos como podrían hacerlo los abuelos en Adobe Y va a ser un vídeo muy divertido No lo he grabado todavía pero sé que os va a molar Pero antes que nada, como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Que vengáis a mi Twitch Que hago directo todos los días menos los domingos Pero igualmente, aunque no haga directo hoy Sígueme que te la vas a pasar muy bien Que uséis el Starcode y si os da Luli en vuestra compra de Robux Que os agradezco un montón Y que os suscribáis a nuestro nuevo canal llamado El LDPlay de Ram Ponemos un reto de likes ¡Reto de likes! ¡Woohoo! ¿Cuántos? ¡Uh, ese ha sido bueno, eh! Tienes que dejar 21.598 likes 21.598 likes en este vídeo Si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de Adobe Más vídeos de la vida De Rank nos ponemos de abueletes Por cierto, si queréis que sigamos vistiéndonos de cosas aquí en Adobe Para ver la reacción de la gente Tenéis que darle mucho amor al vídeo, eh No sé cómo sería yo versión abuela Creo que me puedo hacer una idea Pero no lo sé, no lo sé de rank Yo, yo sí sé cómo sería versión abuela Lo peor es que te has puesto a mi lado Y estoy viendo todo A ver, cara de abuela, cara de abuela Este cara muy de abuela no es ¿Hay alguna cara así como de persona mayor? ¿De persona mayor? A ver, yo llevo gafas Suponemos que llevaría gafas Puede ser Puede ser Puede ser, yes Probablemente Probablemente Ahí está Vale Vamos a hacernos Buah Yo que llevaría de ropa ¿Qué llevaría de ropa? Es que Yo creo que sería la típica abuela que va de traje, eh De Rank, tengo que decirte ¿Sí? Uuuu Wait, wait, wait Esto está acabando muy mal, eh Me encanta este traje, de verdad os lo digo Es como mi fantasía Oh my god A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué estoy mirando yo? No sé qué más ponerme El movimiento había Uy, me he puesto algo a la cabeza sin querer El movimiento habría que ponerse algo de anciano Que hay aquí uno Ahí está Creo que llevaría a lo mejor Para no pasar frío, ¿no? Alguna cosilla ahí en la gargantilla Puede ser No hay de color rojo No hay de color rojo Sí No, no sé No estoy muy convencida, chicos Oh my god No estoy nada convencida, eh Te lo digo en serio Es como que me gusta Pero a la vez me disgusta, ¿sabes? Yes I understand A ver, ahora vamos a poner Algo así como Como el pelo, ¿no? El pelo Se supone que me lo seguiría tintando O lo tendría blanco No lo sé No lo sé Es un misterio Va, me lo voy a poner blanco Para darle un poco de juego Ok, ok Blanco mezclado O sea, en plan de Bueno, me he tintado algunas zonas Así Para ser una abuela moderna ¿Choras o sport? No sé qué pelo ponerme, chicos Coleta yo no llevaría Que yo coletas no suelo llevar No sé qué ponerme de rank A ver No Oh my god Estaba buscando bastón No hay bastón Si pongo blancos Al ramperos blancos No lo sé Es de cuestión Si salen, sí Ya está Yo creo que ya estaría de rank ¿Cómo me ves? ¿Estás ya? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? El pelo largo siempre ¿Vale? Oh my god A ver Y te has puesto La manera de caminar De anciano Creo que como toque final Me pondría la falda Así Vamos así Es una mezcla de tu skin Y mi skin Pero versión abuela Llevas las gafas Esas redonditas pequeñas Claro Sé que hay unas cuadradas Iguales Pero cuadradas Ya pero yo llevo redondas Las veas son redonditas Por eso llevo redondas Tú no llevas gafas Tú no llevas gafas de rank Ya pero a lo mejor Cuando seas mayor Sí Ya pero como no sabes Si llevas Yo no quiero Es verdad Venga vale No me las pongo No me las pongo Ahora vamos a hacer Lo que harían los abuelos En a dos Ay no corras hija Que me duele todo Ay los huesos No corras No corras Ay un poquito de té Ay Espera hija Coge un paraguas Que me duele la rodilla Eso es que va a llover Dale dale ¿Sabes que podríamos hacer de rank? No lo sé No no te escucho No te alejes De rank No te alejes Que no te escucho Dime Podriamos ¿El qué? Podriamos Es que no me sale Ay es que pongo como carita ¿Sabes de qué? Esto es muy ridículo Pongo como la gesticulación Para que me salga Pero no me sale A ver de rank Yo creo que un abuelo Lo que haría es Sentarse a ver a la gente Caminar Yo de verdad Ahora ya no salgo a la calle Bueno antes ya no salía Porque no tengo vida social Pero ahora con lo del covid Pues todavía salgo menos Pero antes Cuando alguna vez salía Los típicos abuelitos ¿Tú no has visto Los abuelitos que se sientan A ver a la gente pasar Y están siempre En los banquitos sentados? Si Pues hay que sentarse En el banco Que tenemos ahí enfrente A ver a la gente pasar ¿Qué te parece? Es una idea súper divertida ¿No? Si Y si alguien se acerca Le contamos alguna anécdota Eh señora 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 Deje sitio A sus mayores Bueno de rank ¿Qué tal? En mis tiempos No había mascotas En la domic Niña te cuento Una historia Hace muchos años Yo era como tú Si me escuchas Te adopto De rank Cuéntale una historia Cuéntale una historia Algo que te venga Alguna historia Que contaría Cuando yo era como tú No teníamos Ni casas Se ha ido Solo Bueno Pues vaya Ya no se la cuento Ya no se la cuento Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ahora Me cago la leche Pero yo que Continúa de rank Niña mira Cuando yo era como tú De grande Estoy mayor No teníamos ni casas En adobe Madre mía Teníamos un ayuntamiento Oh my ¿Qué ha pasado con el ayuntamiento? ¿Dónde está el ayuntamiento? Teníamos un ayuntamiento Yo no me acuerdo Con las estatuas De los creadores Ah sí Es que eso no pintaba nada Las cosas Era un sin inútil Podrían haber puesto algo ahí Guay Una zona VIP No exclusiva ¿Serio? No sé Algo de eso La niña esta pasa de ti Está en shock Esta señora Yo sinceramente Ahora lo que haría Es llevarme a la niña apartada Y ofrecerle algo Y dárselo del inventario En plan Oye que no te vean tus padres Niña ven Niña ven A mí cuando los abuelos Esto también era muy típico De los abuelos De dar dinero a escondidas Para que no lo viesen los padres Porque los padres Solían quedarse el dinero Y decían Yo te lo guardo Y luego No te lo guardaban Ese dinero Se desapareció ¿A ti no te ha pasado? Verdad A ver mis padres no me lo hacían Pero por ejemplo A mi primo sí se lo hacía Acaban de robar a la niña Nos la acaban de robar Ven ven niña Ven 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 niña Tengo carabela Es broma Pero ven ven Niña ven aquí hombre Ha pasado de nosotros De rank She abandoned Ay me voy al hospital Me duele un dedo Estoy muriéndome Doctor Trae pastillas Los abuelos Los abuelos También son súper hipocondríacos Eso sí que es verdad En plan Yo en cualquier momento De mi vida Que iba al hospital Estaba lleno de gente mayor Esperando para urgencias Por algo ¿Sabes? Venga ya Habéis visto por ejemplo El de esto ¿Cómo se llama? Los Simpsons ¿Sabéis? El padre de Homer Hay un capítulo Que está todo el rato Diciendo La muerte Y no es la muerte ¿Vale? O sea ve a un perro Y dice La muerte Porque se piensa todo el rato Que le va a pasar algo Básicamente Vale pues no No lo he visto Bueno ahora ya ¿Qué más podemos hacer? Nos hemos sentado Hemos contado La historia Oye hija Me duelen los huesos Tendríamos que ir A las aguas termales Que se Que tienen muchas propiedades Que tienen muchas propiedades Las aguas termales Hija Las aguas Las aguas Las aguas termales Que tienen muchas propiedades Curativas Me duele el hueso De aquí del pie Los remedios caseros Tampoco Tampoco fallan Con los águlos De verdad Os lo digo Espérate No 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 Hay que hacerlo Hay que hacerlo Como toca Vale Todo el mundo O sea que todos los abuelos Tienen coches buenos Y ¿Qué va? ¿Sí? No Vas rápido Dale Dale No no Para para Ay 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 Llama Llama a nuestro hijo Que nos ayude Que no sé que ha pasado aquí Ay 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 Me muero Me muero Hay que llamar a los bomberos Ay 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 Vale vale No 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 Suban por las estrellas Escaleras Ay Vamos a subir por la rampa Ay 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 No me sale a hacer la voz Vamos a caminar por aquí Porque tenemos que ponernos en el agua Y ahora Una vez hecho que TheRank Ay 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 ¿Te ha pasado algo ya? Me ha tirado la espalda Ay 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 Pues bueno chicos Creo que vamos a dejar esta experiencia Como abuelos Algo está pasando eh Algo está pasando Algo está pasando Mucho joven de nuevo en el agua Oh my god A TheRank se le da mejor que a mí hacer esto Porque él ya es un abuelo De por sí De la naturaleza Ok tío Pero que no va a pasar Se le ha dado muy bien Espero que os haya gustado un montón este modo de juego Que dejéis muchos muchos likes Que me dejéis en comentarios Que modo de juego secreto queréis que desbloquee Para dentro de un par de días Y nada chicos Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chau chau Adiós Adiós Chau.